Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a nuestro ciclo de webinario sobre disruptores endocrinos de este año 2017, un ciclo que ya se viene celebrando desde 2015 y que siempre pues organizamos por estas fechas tan navideñas y que centramos en el diálogo, en el intercambio de información sobre estas sustancias que siempre llamo usurpadoras de hormonas y que tanto daño están causando a la salud pública actualmente. En esta ocasión tenemos con nosotros a Juan Felipe Carrasco que nos va a hablar de pesticidas disruptores endocrinos de la odisea del triposato, que es como hemos querido llamar a este último webinario del año y que esperamos que sea tan interesante, seguro que lo es, como los anteriores. Juan Felipe le voy a presentar en un momento, es ingeniero agrónomo y es coordinador de la Iniciativa Ciudadana Europea Estoclifosato y ha participado en numerosos trabajos de sensibilización social y también de acción a nivel normativo y que yo creo que sí que me gustaría casi que nos lo contara él, Juan Felipe, si quieres y te cedo ya la palabra. La verdad es que es un placer tenerte con nosotros, no solo como coordinador de esta Iniciativa Ciudadana Europea que se ha enfrentado a todo lo que supone el glifosato en nuestros días, sino también pues por tu calidad humana y por tus ganas de luchar. Así que, Juan Felipe, bienvenido a este webinario, bienvenidos a todos vosotros. Ya sabéis que las preguntas se formularán a través del chat, con lo cual cualquier duda que tengáis lo hacéis a través de este medio y también que si tenéis cualquier dificultad con el audio, que a veces hay algún problema, tenéis los números de teléfono que os envíen el email, a través de los cuales se conectan muy bien y sin problemas. Y dicho esto, pues bueno, Juan Felipe, bienvenido y cuando quieras. Pues buenas tardes, buenas noches a todas y a todos, o buenos días para aquellas personas o buenas tardes que nos estén escuchando desde Allende, el océano, puesto que me consta que esta Fundación Alborada, esta organización tan importante en la lucha por los derechos a un medioambiente sano y vinculado siempre a la salud humana, pues tiene también gente y seguidores que están en los diferentes lugares de habla hispana. Así que, saludos a todo el mundo. Como me pedía Ruth, complemento esa presentación y descripción de mi persona. Yo soy agrónomo, ingeniero agrónomo y he trabajado durante años en cuestiones relacionadas con la industria y el comercio internacional. Me pasé luego a la lucha activa en el ecologismo político, trabajando desde Greenpeace y, bueno, coordinando durante más de una década las campañas contra los transgénicos y a favor de la agricultura sostenible y de la agricultura ecológica. Y, bueno, he ido pasando por diversos lugares y lo último, así más destacable, ha sido la coordinación, como decía Ruth, de la campaña europea Stop Glifosato, que ha promovido una plataforma de asociaciones y organizaciones europeas para conseguir que se prohibiera el glifosato en la Unión Europea o que no se volviera a prorrogar su autorización por parte de la Comisión Europea. Esto será parte del contenido de la charla y luego os contaremos en qué está y en qué ha quedado todo esto. Entonces, en esta primera diapositiva vemos un operario tratando un campo de arroz en algún lugar de Asia con una mochila con algún pesticida o plaguicida. Ya sé que en los diferentes países de habla hispana se puede decir pesticida, la palabra un poquito más anglosajona o plaguicida. En cualquier caso, estamos hablando de sustancias tóxicas de síntesis y destinadas a matar algún tipo de organismo vivo, para entendernos con respecto al vocabulario. Venenos, diría yo, de manera más breve. Y está aplicándolo por unos medios de protección tirando a bastante bajos, una especie de pañuelo colgando de la cara, en fin, sin ningún tipo de máscara específica, con una gorrita, con ropa que aparentemente es normal, incluso se ve que está un poco impregnada la ropa. Bueno, pues esto yo creo que es incluso mucha protección para lo que se ve por ahí cuando uno viaja por el mundo, en que se aplican sustancias altamente peligrosas sin ningún tipo de protección. Tenemos que pensar que campesinos y campesinas, agricultores, son los primeros, las primeras víctimas de los pesticidas. Y, obviamente, quienes viven en ese entorno rural o quienes ingieren los alimentos provenientes de los pesticidas, de ese entorno de la agricultura industrial, es decir, todas nosotras y nosotros, somos también las víctimas. Son miles las muertes cada año debido al empleo de pesticidas. El glifosato es una… Bueno, yo voy a ir leyendo y complementando lo que pone en la diapositiva para que no os liéis, no tengáis por una parte un lenguaje escrito y otro oral. Básicamente me voy a centrar en la diapositiva y a veces la voy a complementar. Esa es una imagen de un supermercado cualquiera en la Unión Europea con diferentes presentaciones del herbicida glifosato. Ahora veremos lo que es un herbicida. Comúnmente conocido como su nombre original Roundup, que es la marca comercial elaborada por la multinacional Monsanto, la autora de la gente naranja de la guerra del Vietnam, de los PCBs, de los transgénicos y de una serie de pesticidas y entre ellos este, es el herbicida más usado en todo el mundo y muchas empresas en distintos países elaboran herbicidas a base de esta sustancia activa llamada glifosato. Si veis ahí pone qué es un herbicida, historia, funciones, efectos sobre el medio ambiente. Sobre esto no he hecho una diapositiva, os voy a contar brevemente. Un herbicida es una sustancia cuya finalidad química es matar hierbas, matar vegetales. Desde la mitad del siglo XX aproximadamente se ha estado comercializando una serie de herbicidas con el objetivo oficial y según la propia industria de acabar con las malas hierbas de los cultivos. La palabra mala hierba, como podéis imaginaros, lleva ya una carga, una carga ideológica. Hay que hacerle entender a la gente que eso es malo para que la gente acepte correr unos riesgos enormes con tal de acabar con eso que es malo. Las malas hierbas en ecología, es decir, la ciencia de los ecosistemas y de la naturaleza, se llama vegetación adventicia o acompañante y no tiene por qué ser mala. En muchos casos esa hierba es el refugio, por ejemplo, de animales, de insectos que podrían ser enemigos naturales de nuestras plagas o competidores de nuestras plagas. Por lo tanto, esa hierba, esa vegetación acompañante que nos hacen creer que es mala, tiene una serie de funciones muy positivas, entre otras, por ejemplo, sombreamiento del suelo para evitar que los ultravioletas del sol dañen la materia orgánica de nuestros suelos y se carguen a eso tan importante que es el humus y del cual depende de la vida, etcétera. Que no son solamente positivas, estamos de acuerdo, no vamos a tener aquí un discurso diciendo que vamos a dar la bienvenida a todas las hierbas que se quieran instalar en nuestros campos, pero hay muchas alternativas de gestión de la mala hierba o de la vegetación adventicia que se han venido empleando desde que el ser humano es agricultor, desde globalmente hace 7, 8, 9 mil años, según en qué zonas del planeta. Gestión mecánica, etcétera, rotaciones de cultivo, etcétera. Lo que hay que entender es que la mal llamada mala hierba es la consecuencia de un modelo de agricultura intensivo y de un monocultivo abusivo año tras año y eso lo que termina por hacer es seleccionar aquellas semillas de las malas hierbas y vamos a dejar de decir ya cada vez mal llamada, ya entendemos que es así, de tal manera que es una consecuencia de un modelo de la agricultura. Un herbicida es una sustancia destinada a matar esas hierbas, pero ¿qué ocurre? Que también le hace daño a los cultivos. De ahí que aparece toda una técnica, una tecnología que tiene que ver con el empleo de todo un cóctel de herbicidas para que poniéndolas en la mínima dosis posible maten a la hierba pero no maten a mi planta, etcétera. Y al final eso es una locura química que le obligas a los agricultores y a los campesinos a gestionar, muchas veces sin la formación y la información y que es tremendamente difícil. De ahí la aparición de los cultivos transgénicos, el 80% de ellos están destinados a tolerar amplias dosis, grandes dosis del herbicida comercializado por la misma multinacional que comercializa el herbicida. Y ahí el truquillo comercial de ir poco a poco consiguiendo controlar el mercado mundial de semillas y el mercado mundial de pesticidas a través de esta técnica del binomio herbicida transgénicos. Si alguien nos escucha desde Argentina o desde Paraguay, desde alguno de estos países donde la soja ha inundado el campo y sigue haciéndolo, Brasil, sabrá que el binomio herbicida transgénico siembra directa, ambos, los tres, perdón, controlados por la multinacional Monsanto, es la herramienta, el ariete, la herramienta de choque que se está utilizando para destruir la soberanía alimentaria, es decir, la capacidad de los agricultores para alimentarse por sí mismos. Sobre los efectos sobre el medio ambiente, pues podríamos aquí extendernos durante horas, pero evidentemente una sustancia cuya finalidad química es matar plantas, pues imaginaos lo que puede hacer la naturaleza y lo que de hecho hace. Pero no solamente las plantas, puesto que como iremos viendo ahora, también son estos herbicidas y este glifosato tóxicos para seres que no sean plantas, es decir, por ejemplo, animales. Unos cuantos datos, el 90% de los herbicidas utilizados en nuestro país, refiriéndome a España, el país en el que yo vivo, bajo 125 marcas distintas, contiene este principio activo. Estos herbicidas se vienen aplicando con permiso e incluso promoción por parte de las administraciones competentes en espacios públicos, bordes de carreteras, líneas de servicios, aceras, jardines, parques y por supuesto la agricultura. Su acción se debe a su capacidad química para bloquear la producción de aminoácidos esenciales en las plantas y en algunos microorganismos, por ejemplo en algunas algas, a través de una vía química que se llama la vía del psiquimato, que solamente está presente en las plantas. Su nombre químico os dejo leerlo, N-fosfometilglicina, esta es su fórmula y se trata de un ácido orgánico débil. Bueno, esto para quien quiera saber un poquito más sobre química. Se presenta como un polvo cristalino, incoloro e inodoro y está formulado normalmente en forma de concentrados y gránulos solubles en agua. La mayor parte de las formulaciones contienen sal de amonio de isopropilamina, es decir, es una sal de glifosato y el 80% de los transgénicos utilizan o se emplean con glifosato, como dije antes. Se utiliza también como desecante antes de la cosecha, por ejemplo en el cultivo del maíz, con lo cual en estos casos, imaginaos, no solamente se va a tratar el suelo unas cuantas semanas o meses antes de la cosecha, sino directamente la planta cuyas partes, ustedes y yo, van a consumir unos cuantos días después. Y una cosa muy importante es que es sistémico, no puede eliminarse completamente de los alimentos mediante lavado, pelado o elaboración, porque entra por las raíces y está dentro de la planta. Por mucho que laves tu planta, si ha sido tratada con ella, tu fruto, por ejemplo, si ha sido tratado con glifosato, te vas a encontrar esos restos o los metabolitos de descomposición del glifosato dentro de la planta que te come. Helicóptero, tratando a gran escala cultivos en algún lugar de California, imaginaos estos que nos venden precisión científica y tecnológica, tratando ahí de esa manera tan brutal y evidentemente en cuanto haya un poquito de viento, de aire, de lluvia, etcétera, la deriva que puede tener esa sustancia en su entorno, en las ciudades que lo rodean, en los campos no tratados, en los campos ecológicos, por ejemplo, del entorno, etcétera. Si nos vamos a Argentina o a Brasil, tenemos zonas enteras en que son tratados por avión o por helicóptero y no cierran las espitas de los difusores al pasar por encima de los poblados o de las zonas donde hay gente porque, bueno, pues por ahorrar costes y por hacerlo de manera más eficaz y sabemos de zonas enteras, en el entorno de la ciudad de Córdoba, por ejemplo, donde hay pueblos que son sistemáticamente rociados con este veneno. Seguimos leyendo. Además de los alimentos, se ha detectado en agua potable, vino, cerveza, etcétera. O incluso en productos no alimenticios, como los derivados del algodón transgénico. Existe una presencia generalizada en la orina humana. Ahora veremos algunos detalles de esto. También se ha encontrado leche materna. Ahora veremos también algún informe. Pero debido a una fuerte y agresiva publicidad y comercialización por parte de la multinacional Monsanto, se nos ha hecho creer que es seguro. Por ejemplo, Monsanto afirma que es biodegradable, que deja el suelo limpio. ¿Quién no ha oído a algún agricultor convencional o industrial decir que con las herbicidas el suelo le queda limpio? Yo prefiero decir muerto. Muerto de sus habitantes, tanto plantas como insectos. Todos esos millones de seres vivos que pueblan cada puñado de tierra. Esa tierra que, por cierto, ese humus tan importante, esa materia orgánica en descomposición o ya descompuesta. Y no olvidemos que el ser humano, la palabra humano viene de humus. Es decir, la conciencia de la importancia de la materia orgánica para lo que somos. Y incluso muchos mitos y mitologías religiosas incorporan el mito del ser humano construido a partir del humus, del barro. Incluso, por ejemplo, Adán y Eva y en otras, en varias religiones. Es decir, hay una conciencia de la importancia del suelo vivo para un humano vivo. Matar el suelo, pues yo creo que lo he dicho todo, ¿no? Significa matarnos desde el punto de vista civilizacional. Sin embargo, en 2009, el Tribunal Supremo, sigo leyendo, en Francia, confirmó las sentencias de dos tribunales anteriores de que estas afirmaciones eran falsas. Ahí pongo la signatura científica de ese informe o de ese documento. La enorme capacidad de producción de glifosato en China, por ejemplo, ha hecho que el mundo esté sobreabastecido. Es decir, la capacidad total de producción es más del doble de la demanda mundial. Lo cual, disculpad el error lingüístico, la cual cosa, lo cual pone presión a la industria para que disminuya los precios y disemine los transgénicos preparados para el glifosato, es decir, Roundup Ready. Gracias a la presión social, presión social, perdón, en junio del 2016, la Unión Europea amplió la autorización a 18 meses, es decir, hasta diciembre del 2017, es decir, ahora, en lugar de los 15 años que proponía. Es decir, ya desde el verano pasado, anterior, el conjunto de sociedad civil europea presionó para que no se ampliara 15 años y la Comisión Europea lo amplió 18 meses a la espera de hacer todo lo posible por terminar por ampliarlo de todos modos. Y ahí entraron una serie de organizaciones que crearon plataformas y crearon un movimiento social fuerte que ahora, digamos, os contaré puesto que es en lo que he trabajado durante este último año. Bueno, os ahorro el último párrafo para ir avanzando un código. Trazas de glifosato en pañales infantiles. Pues como decía, imaginaos lo que puede ocurrir, sobre todo teniendo en cuenta que durante meses o años va a tener esa personita ese contacto con esa sustancia tóxica que le va a entrar en el cuerpo y que va a crear algún tipo de efecto, a lo mejor a corto, pero a lo mejor también a medio o largo plazo. Y sin contar el efecto cóctel con otras sustancias que puedan tener también esos pañales. Una absoluta locura. O por ejemplo, si os parece, vamos a pasar a esta diapositiva del análisis de la orina, una ONG francesa, Generación Futura, analizó la orina de una serie de personas, 30 personas, y el 100% de la muestra tenía glifosato. El 100% de la muestra. Entonces, entre esas personas había gente muy famosa, como podéis leer en el segundo párrafo, y si nos vamos al cuarto párrafo, la concentración media era de 1,25 narogramos por mililitro. Pensad, lo tenéis en el párrafo siguiente, que la concentración máxima admitida de un plaguicida de 1 en el agua de boca, el agua potable, es de 0,1. O sea, 12 veces más en la orina que lo que debería haber en el agua. Sin contar que en ese agua hay también otra serie de plaguicidas, no solamente glifosato. Es decir, una absoluta locura. Ahí tenéis, para quienes luego revisen esta conferencia a través del vídeo, el registro de dónde encontrar esta información. Yo, aunque hable un poquito rápido de mucha información, soy consciente de que luego tenéis acceso a todo esto, porque va a quedar ahí grabado. Otro documento de una organización de consumidores italiana, Il Salvagente, que en mayo de este año demuestra que de cuatro mujeres embarazadas estudiadas, perdón, de 14, las 14 han dado positivo a este herbicida. En mujeres embarazadas, es decir, que no ya el pañal infantil, es que este bebé se está desarrollando durante su proceso de gestación en una sopa química, en la cual están, entre otras muchas cosas, ahora nos estamos ocupando del glifosato. Si ahora tenemos en cuenta el factor de disrupción hormonal de este herbicida, que ahora analizaremos en detalle, pues imagínense ustedes, desde que eres concebido, desde que la celulita de papá y de mamá se unen y empiezas a ser humano hasta que sales del vientre de tu madre, has estado en contacto con un herbicida de una multinacional que no creo que quiera el bien de la humanidad, sino su bien propio. Disruptores endocrinos. Yo sé que la anterior charla versó sobre ellos, por lo tanto, vamos simplemente, para quien no la haya escuchado y revisado, a dar una pequeña revisión muy rápida. También llamados interruptores, perturbadores o alteradores endocrinos u hormonales. Básicamente son sustancias químicas que pueden interferir con el sistema endocrino, es decir, para quien no lo tenga claro, el conjunto de las hormonas de nuestro cuerpo y, por lo tanto, con funciones corporales como el metabolismo, el desarrollo sexual o el crecimiento. Son sustancias, perdón, el sistema hormonal está conectado al sistema nervioso y al inmunitario. Esto supongo que es súper evidente, aunque a lo mejor para algunas personas no, ¿no? Cuando es evidente que, por ejemplo, es muy claro que el nervioso y el hormonal están interconectados, ¿no? Cuestiones afectivas que tengan que ver con cambios hormonales en nuestro cuerpo o cómo hechos que nos ocurren en la vida real pueden desencadenar respuestas nerviosas y hormonales, etcétera, ¿no? Y con el inmunitario lo mismo, hay enfermedades que en ciertos estados de estrés favorece la penetración en tu cuerpo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, niveles minúsculos de una de estas sustancias denominada disruptor endocrino, por decirlo de alguna manera, que imita o que aumenta o que reduce la acción de una hormona, niveles minúsculos pueden tener un gran efecto, por lo que la exposición a niveles muy bajos puede causar estragos, sobre todo en las etapas cruciales del desarrollo, incluido el prenatal, como decíamos. Niveles nanomolares, es decir, nanomolar, significa la milmillonésima parte de un mol. Un mol es una unidad química muy, muy, muy pequeña. No vamos a entrar en ese detalle. Niveles tan pequeños, como es el caso de las hormonas, pueden bastar para que una molécula más de este disruptor se sume y cree un efecto o bloquee un receptor hormonal. Por lo tanto, son límites que son miles o millones de veces más bajos que los propios LMR, es decir, los límites máximos de residuo que se supone que son las concentraciones de pesticida autorizadas por la ley para protegernos. Para que os hagáis una idea, es decir, la disrupción hormonal o endocrina es un hecho que a concentraciones miles o millones de veces más pequeña que los químicos convencionales pueden tener un efecto nefasto en nuestro cuerpo. En seres humanos están relacionados con problemas de infertilidad, problemas reproductivos, obesidad, diabetes, corazón, cánceres relacionados con el sistema hormonal, se ha confirmado en mama, en próstata y en testículo. Y también es preocupante la posibilidad de que tengan efectos sobre el desarrollo del cerebro, es decir, y el desarrollo cognitivo, ya que las hormonas tiroideas juegan un papel fundamental y esto tiene un efecto sobre las hormonas tiroideas. Cuando además tenemos en cuenta que estamos expuestos a varios de estos contaminantes hormonales o disruptores endoclinos a la vez, hay investigaciones que indican que esta exposición múltiple, lo que llamamos el efecto core-cóctel, produce un efecto combinado. Solo esto ya sería un argumento demoledor, dado que los límites establecidos, estos LMRs, son evaluaciones aisladas de cada una de las sustancias, no la combinada. Es decir, hemos dado solo en esta página por lo menos 10 motivos por los cuales un disruptor endocrino es un gravísimo peligro. ¿Dónde los encontramos? Vamos a ir un poquito rápido, no voy a leer porque se nos va el tiempo. Pero los retardantes de llama, que son unas sustancias que se utilizan en muebles y en productos eléctricos, en los PCBs, en los bisfenoles, que son sustancias que se adicionan a los plásticos y a las latas de los alimentos, ciertos talatos, que son sustancias que se adicionan también a los plásticos, por ejemplo los PDVCs. Hace unos meses, Europa reconoció que cuatro talatos súper peligrosos, utilizados en artículos de plástico, eran isoteles endocrinos con efectos nocivos. Bueno, el uso de esas sustancias ya estaba restringido en otras cosas como aparatos electronólogos y juguetes. Bueno, sin embargo, sigue permitida la importación de productos que contienen estas sustancias, a pesar de que no esté permitida su incorporación industrial en Europa. Disculpadme si hablo un poquito mucho de Europa, pero evidentemente me guste o no, no puedo evitar ser europeo y haberme concentrado en lo que ocurre por aquí. Sin embargo, creo que la inmensa mayoría de lo que menciono es de vigencia en otros lugares del mundo. Bueno, si seguimos, vemos en la última, la penúltima línea. Hay pesticidas claramente aceptados como disruptor endocrino, como la vinclozolina, la tracina, etcétera, o el ticlosticlosan, pero el glifosato oficialmente no se admite que lo sea y, sin embargo, pasamos a la página siguiente, sí lo es, el glifosato como disruptor endocrino. Se ha podido demostrar, quiero recordar que todo lo que estoy afirmando durante esta conferencia y todo lo que queda aquí grabado es demostrable y que están las referencias científicas a disposición, aunque no las haya puesto siempre, pues para no hacer un documento excesivamente pesado y para que sea más divulgativo, más fácil de leer. Pero que todo lo que se afirma aquí es porque hay estudios científicos que lo demuestran. Entonces hablamos de genotoxicidad y alteración endocrina, que producen problemas crónicos y desarrollo, perturbación de los estrógenos y de los andrógenos, que son las hormonas femeninas y masculinas respectivamente, y crecimiento de células de cáncer de mama. Y todo ello a dosis muy inferiores a las utilizadas en la agricultura o permitidas. Por ejemplo, con 0,5 miligramos por kilo, que es 40 veces menos que los niveles permitidos en el cultivo de soja en Estados Unidos. A ese nivel ya son antiandrogénicos, es decir, que hacen un efecto contrario a los andrógenos. Bueno, es un pequeño ejemplo. Seguimos. Estos efectos pueden ser graves y trascendentes y tienen mucho impacto en el desarrollo del feto, por ejemplo, en la diferenciación sexual, es decir, la creación de todas las características que pertenecen a ese sexo, si es niño o niña. O en el metabolismo óseo, hepático, es decir, del hígado, lipídico, de las grasas, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos avanzando un poco. Nos vamos al penúltimo párrafo. A dosis muy bajas pueden resultar en problemas reproductivos. Es decir, hay ciertas zonas del planeta donde es muy complicado ya que la mujer se quede embarazada o si se queda embarazada puede tener graves problemas de gestación o problemas el bebé. Abortos espontáneos, partos prematuros, etcétera, etcétera. Yo sé que sobre estas cosas Fundación Alborada tiene mucha información y no sé si en este ciclo de conferencias habrá alguna que hable específicamente de estas cosas. En cualquier caso de documentos hay muchos. El glifosato hace y crea todas estas cosas que estamos leyendo. Y el último párrafo habla de efectos teratogénicos y otros efectos tóxicos sobre la reproducción. No quiero leerlo para ganar un poquito de tiempo. Además del efecto como disruptor endocrino, el glifosato es altamente peligroso por una serie de cosas. Primero, se han demostrado envenenamientos generalizados en América Latina como resultado de la fumigación aérea del cultivo de soja transgénica en Argentina, Paraguay, Brasil, etcétera. Sobre esto hablábamos antes. O por ejemplo de cultivos de coca en Colombia. Registrándose trazas de glifosato hasta 10 kilómetros de la zona de aplicación. Me hace mucha gracia porque la industria biotecnológica, la industria de los transgénicos, que es la misma que la del glifosato. Y recordemos que Bayer, Monsanto, Singenta son las empresas que básicamente son biotecnológicas, agroquímicas y farmacéuticas. Esto podría explicar muchas cosas, pero no vamos a entrar ahora en todo este detalle. Pero lo que sí quería decir es que esta industria que habla de ciencia, de tecnología, de desarrollo, de precisión y que todo lo que sean técnicas ancestrales de cultivo, aunque hayan funcionado muy bien durante miles de años, les parece algo obsoleto y algo que hay que eliminar políticamente, esta industria que nos habla de precisión, que nos habla de que son capaces de manipular genes que están a unas distancias absolutamente ínfimas, etcétera, luego son incapaces de aplicar sus pesticidas a menos de 10 kilómetros de distancia. La verdad es que dan risa por no dar ganas de llorar. Segundo párrafo, se han documentado vómitos, diarreas, problemas respiratorios, erupciones cutáneas, dolor abdominal, infecciones gastrointestinales, picazón, ardor en la piel, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta incluso cuestiones relacionadas con el insomnio y la depresión. Como veis en la cuarta línea, decíamos que los sistemas endocrino y nervioso están altamente ligados. Debilitamiento, dificultad para respirar, infecciones respiratorias, etcétera, etcétera. Todo esto es porque hay documentos, en algún momento, que alguien ha conseguido demostrar esto. El tercer párrafo habló de los autoenvenenamientos. Esto es un tema absolutamente dramático. Sabemos que tres cuartas partes de una taza de este producto formulado puede inducir la muerte y sabemos que en muchos lugares de Asia, y sospechamos que en algunos de América Latina, la práctica del suicidio utilizando pesticidas es diaria. No porque a la gente le guste morirse o le guste decidir poner fin a su vida y crear una viuda y unos huérfanos, sino porque la agricultura industrial ha creado una situación de tal dependencia financiera de las multinacionales para pagar los créditos de la compra, de las máquinas, de la tierra, de la semilla, de los pesticidas que, agobiados y sin poder hacer frente a los pagos y amenazados, la gente, en muchos casos, está decidiendo suicidarse con el propio producto de la multinacional. Os invito a que vayáis a buscar en internet documentación sobre los suicidios en la India vinculados a la agricultura industrial y al algodón transgénico. Luego, además, hay un efecto de toxicidad aguda que tiene que ver con los productos que se le añaden al glifosato dentro de la formulación, que en algunos casos pueden ser hasta más tóxicos, como por ejemplo el surfactante Poea. Surfactante es una sustancia que se encuentra en muchas formulaciones y que es hasta cinco veces más tóxico que el propio glifosato y que forma parte de la marca comercial y del Roundup. Para quien quiera saber un poquito más, es una sustancia que se aplica. Para surfactante significa superficie, es decir, para que la sustancia se agarre a la superficie del vegetal al que se está aplicando y no se resbale debido a las ceras que recubren muchas veces los vegetales. La toxicidad a largo plazo, los herbicidas a base de glifosato, pueden afectar a numerosos órganos, mamíferos y a vías bioquímicas, incluyendo inhibición de enzimas, que son aquellas sustancias que permiten que ocurran muchas de las rutas metabólicas de nuestro cuerpo, trastornos metabólicos y estrés oxidativo que conduce a una excesiva peroxidación. Bueno, disculpar las palabras técnicas, lipídica de la membrana y al daño de las células y los tejidos. Básicamente que es un daño no tanto agudo inmediatamente tras la exposición a la sustancia, sino a largo plazo por efecto acumulativo o por combinación con otra sustancia. Y también se asocia glifosato a la enfermedad renal crónica que se llama CKDU, que padecen algunos agricultores en Sri Lanka, por ejemplo, o en la India o en Centroamérica. Es decir, todo esto, si yo fuera un político o una política, aunque tuviera enfrente a una multinacional poderosa con mucha capacidad de presión y de amenaza. Y del otro lado, a millones de ciudadanos y ciudadanas, que aunque fuera solo una sospecha, y no lo es porque es todo ciencia, yo si fuera un político inmediatamente lo prohibiría, aunque fuera a nivel de moratoria. Y sin embargo, la Unión Europea quiere glifosato porque en realidad quien maneja las cuerdas de ese gran muñeco, de ese gran monigote que es la Unión Europea, pues en muchos casos es la industria biotecnológica, la del petróleo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a pesar de todo esto, siguen queriendo glifosato. Yo lo que pienso es que cuando el ministro alemán de Agricultura ha probado glifosato, traicionando a su propio gobierno Merkel, yo lo que pienso es ¿por qué no te lo comes tú? ¿Por qué no te tomas un pequeño vasito de esto todas las noches a ti y a tu familia? Bueno, no, a ti, a tu familia, ¿no? Y nos dejas en paz al conjunto de los ciudadanos. En fin. En 2015, la Agencia Internacional para la Administración contra el Cáncer o del Cáncer, la IARC, nada más y nada menos, es decir, la Agencia de la Organización Mundial de la Salud encargada del cáncer, lo clasificó como probable cancerígeno. Carcinógeno o cancerígeno es lo mismo para el ser humano. ¿Por qué ese probable? Por una cuestión meramente política. Hay muchos informes, ahora os hablaré de uno, de una organización austriaca que demuestran que realmente la clasificación original era sin el probable, pero que eso hubiera implicado inmediatamente la prohibición mundial y que evidentemente no quisieron asumir ese riesgo y decidieron hacerlo por etapas. Y eso fue su error, porque al ponerlo como probable, luego dieron pie a todo un movimiento científico pagado por Monsanto para revertir esa clasificación. Básicamente, esto lo que hace es que cumple los criterios para ser considerado un pesticida altamente peligroso. Bueno, no vamos a leer el detalle de este tema, es muy interesante, pero que sepáis que este mismo año, párrafo 2, o sea, punto naranja 2, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, que se supone que es el organismo europeo encargado de velar por nuestra seguridad, reiteró que no es ni cancerígeno ni genotóxico. Y básicamente se ha demostrado recientemente, y ahora os enseñaré el informe, que para hacer esta nueva clasificación se basaron en documentos de la propia Monsanto y correos electrónicos y cartas de Monsanto, incluso no molestándose lo más mínimo, copiapegaron párrafos y capítulos enteros para hacer su evaluación. Es decir, al servicio de quién están estas autoridades europeas, que ganan millones las personas individuales que las constituyen, que tienen un halo de ciencia y de seguridad y que, sin embargo, las pagamos nosotros para programar una política en contra de nuestra salud. A mí me avergüenza, me avergüenza del concepto de democracia de la Unión Europea. Cambiamos. Bueno, no, seguimos. Último punto naranja. La Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, EFSA, que es todavía más cercana a la industria que EFSA, finalmente también ha descartado el carácter cancerígeno sometido a una presión de los poderes corporativos en Bruselas, es decir, de las multinacionales. Cambiamos de diapositiva. Aquí tenemos un informe muy interesante, el cual os invito a buscar. Glifosato y cáncer comprando a la ciencia, se llama, si veis la foto, y básicamente demuestra cómo Monsanto compra a los organismos científicos, y leemos lo que pone en inglés, pone cómo la industria puso en marcha estrategias y colusión con los reguladores, es decir, vínculos con quienes hacen las leyes, en un intento para salvar al herbicida más utilizado del mundo de una prohibición. Es decir, que claramente en este informe se demuestra la colusión entre la ciencia y estos políticos que toman las decisiones que van a afectar a nuestra salud y a nuestros hijos. Y otro informe de esta misma ONG que dice que las autoridades sistemáticamente no respetan la ley, cómo la industria puso en marcha estrategias. Dice lo mismo que el otro y básicamente se demuestra cómo todo lo que ha ocurrido en los últimos cuatro o cinco meses que ha llevado a la reautorización del glifosato tiene que ver con la presión concreta de Monsanto sobre las instituciones europeas. Hace unos meses salieron los Monsanto Papers. Aquí tienes un pequeño artículo del Monde del Monde, que es un periódico francés, que básicamente demuestra también los niveles de corrupción y de vinculación entre las administraciones de Estados Unidos y, a través de Monsanto, la Unión Europea. Y todo ello hizo que a finales del año pasado, más o menos en noviembre y diciembre, se puso en marcha una iniciativa ciudadana europea, que consiste en conseguir más de un millón de firmas para poner en marcha algo, concretamente en este caso, la prohibición del glifosato. Básicamente, lo que hicimos fue con una gran coalición de organizaciones, de la cual yo fui uno de los cuatro coordinadores a nivel europeo, para conseguir firmas, y estas firmas son bastante más complicadas que una simple firma online típica de una plataforma como Change o como Abad, sino que son firmas complejas que requieren del DNI, de la dirección, etcétera, por lo cual es mucho más complicado obtenerlas. Y pusimos en marcha esta campaña, aquí veis algunas imágenes de las acciones que se han ido haciendo en diferentes lugares de Europa, Bruselas, en Roma, en Berlín, algunas de las organizaciones europeas que se sumaron a la coalición. Y básicamente lo que veníamos a pedir, el título de esa iniciativa ciudadana era prohibición del glifosato y protección de las personas y al medio ambiente frente a los pesticidas tóxicos. Y luego, el detalle del texto está debajo para quien quiera verlo luego en el vídeo. Es decir, que pretendíamos que la Comisión Europea pusiera en marcha un mecanismo de protección de la salud y, por lo tanto, no reaprobar el glifosato. Objetivo, un millón de firmas con un mínimo en siete países. Tiene que haber siete países con un mínimo absoluto para conseguir el millón de firmas. Fecha, diciembre de 2017. Se trata de un éxito sin precedentes porque después de un año, después de las dificultades, de cómo la Comisión nos lo ha puesto absolutamente difícil para darnos los formularios de firma, tanto online como en papel, etcétera, se ha conseguido en junio, es decir, seis meses antes, un millón trescientas mil firmas y, además, con un mínimo en diez países, no en siete. Básicamente divididas, como veis ahí, un millón ochenta y tres y doscientos treinta y siete mil. Y, al final, cuando la Comisión nos ha devuelto la cifra final ya aprobada y estudiada, queda en un poquito menos de un millón doscientas mil. Es decir, que hemos perdido ciento veinte mil firmas. Esta pérdida tiene mucho que ver con el propio sistema de captación de firmas, en que hay gente que puede haber firmado dos veces y el sistema no le alerta o puede no haber puesto el DNI correcto. Hay muchos ciudadanos franceses que han puesto el documento de identidad, no lo han puesto correctamente porque tienen miedo a represalias políticas y policíacas luego, policiales luego. Hay gente, por ejemplo, aquí en España, que en la nacionalidad, en vez de poner español, ha puesto catalán, cosa que yo respeto su sentir, pero eso no tiene validez jurídica y, por lo tanto, se ha rechazado su firma. Y, por una serie de pequeñas desgracias de este tipo, pues, al final, se han invalidado muchas. Y, aún así, hemos conseguido el millón, como podéis ver ahí. En el caso de España, han sido casi ochenta mil, bueno, más, ochenta y seis mil, cuando se nos pedía un mínimo de cuarenta mil, con lo cual lo consideramos también un inmenso éxito. Y, al final, ha quedado en setenta y dos mil, después de la invalidación del Gobierno español, ya nos ha invalidado el dieciséis por ciento por los motivos que os decía. Aquí tenéis, os he puesto un pequeño pantallazo del certificado acreditativo del número de declaraciones que nos envía el Estado, es decir, la Oficina del Censo Electoral, que nos dice que nos han, en la cuarta línea, reconocido setenta y dos mil firmas. Este papel, imaginaos, cuando hemos estado luchando durante meses por esto, pues, en cuerpo y alma para conseguir nuevas alianzas, conseguir que grandes organizaciones nos ayudaran con sus listas de socios, etcétera, el día que se recibe este papel y que tenemos setenta y dos mil, cuando al mínimo era cuarenta mil, pues, una enorme satisfacción lo personal y lo colectivo, porque esto ha sido una acción colectiva sin precedentes. Es la iniciativa ciudadana europea de más rápido crecimiento de la historia de esta herramienta jurídica. Desde entonces, desde que esto se consiguió en junio hasta ahora, pues, hemos hecho una lucha política muy grande, incansable a escala europea. Reuniones, comunicados, cartas, informes, no infirmes, acciones en la calle, etcétera. A todos los niveles posibles, en el Comité Permanente de Plantas, Aníbales, Alimentación y Pienso de la Unión Europea, que era el organismo encargado de tomar la decisión final o donde se iba a votar esto, en el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, en cada uno de los Estados miembros y se ha hecho, pues, una lucha cuyo detalle es ahorro, porque ya no da tiempo y vamos a ir terminando, pero básicamente veis aquí en estos pequeños recortes de prensa manifestaciones delante de la Comisión y muchos contactos con la Comisión Europea a diferentes niveles en los cuales íbamos teniendo un poco acceso a qué iba a ocurrir, qué se estaba decidiendo, qué se iba a votar, etcétera. Lo que pasa es que también ha hecho presión y también se ha encarnado de trabajar y con muchos más recursos la propia industria de los plaguicidas. La propia Monsanto, como podéis imaginaros, que va a fusionarse con Bayer próximamente, pues ha hecho un trabajo enorme que ha conseguido comprar voluntades, como os decía antes. Por ejemplo, este pequeño recorte que dice que un informe de la Unión Europea sobre la seguridad del herbicida ha sido copiado de un estudio de la propia Monsanto. Es decir, la propia Unión Europea saca un informe para argumentar que lo va a autorizar a pesar de su posible cancero-higienicidad y resulta que un montón de capítulos son un copia-pega directo. Ya ni se han molestado en revisarlo de la propia Monsanto. ¿Quién dirige a Europa? Esa es la pregunta que me hago. Ahí tenéis la referencia del Guardian de dónde he sacado ese artículo. Y la frase que dice docenas de páginas del informe europeo de la EFSA, de la famosa Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, seguridad alimentaria, me gusta repetirlo, son idénticas a tramos de la aplicación, es decir, de la demanda enviada por Monsanto para aprobar el glifosato. Bueno, una vergüenza. Otro artículo de una revista francesa, la Unión Europea a copia-pegado, a que es que ni críos de colegio ni de instituto se atreverían, un informe de Monsanto sobre glifosato. Y todo ello no para una pequeña cosita colateral, para algo que se va a aplicar a gran escala en nuestros campos, en nuestros parques, en nuestras carreteras y que va a acabar en nuestros platos. Me da vergüenza. Y, evidentemente, nuestro trabajo político era muy esperanzador, porque todo lo que recibíamos era muy bueno. Francia, con el señor Macron claramente optando por votar contra el glifosato, reafirmando su oposición a la renovación. Luego, los grupos europeos, por ejemplo, los verdes europeos, impidieron el acceso a los lobistas de Monsanto, al Parlamento Europeo, porque no habían querido aceptar una petición de este Partido Verde para venir al Parlamento a una reunión en la que querían hablar de este tema. Y Monsanto dice que con los verdes no se une, no se junta. Entonces, los verdes consiguieron una prohibición a Monsanto. Austria, como veis en este documento, en este artículo, que yo no leo alemán, pero sé que ahí pone básicamente que Austria va a decir que no al glifosato, el gobierno austriaco va a decir que no, y hay una gran fiesta, etcétera. Y, sin embargo, estudiando el peso del voto de cada Estado miembro y en función de todos los contactos, declaraciones, pensamos que la Comisión Europea no tendría la mayoría cualificada a favor de la reautorización. En cada reunión del Comité Permanente, la oposición era cada vez mayor y era tan grande que había más votos de oposición que la suma de los a favor y de las abstenciones. Pero, de forma inesperada, el 27 de noviembre aparece una gran traición. El ministro de Agricultura alemán, el señor Christian Schmitt, traiciona a su propio gobierno, a pesar de que la decisión de Merkel y el gobierno era de decir que no en esa reunión del Comité Permanente, votando a favor de la reautorización por cinco años. Si veis por internet hay declaraciones de él que dice que tomó una decisión como ministro y no como miembro de un gobierno. ¿Os imagináis? Claro, se ha desatado una pequeña guerra civil y política dentro del gobierno y de los partidos políticos alemanes. Sin Alemania, sin el voto a favor de Alemania, no hubieran alcanzado nunca la mayoría colificada y no tendríamos glifosato. Imaginaos como un señor, una persona, puede con una decisión ilegítima y no consensuada cambiar el futuro de la salud de decenas, de cientos, de miles de personas de la Unión Europea. Esa es esa Unión Europea de libertades, esa Unión Europea tan democrática, la Unión Europea de la paz, la Unión Europea de los ciudadanos. Pues a mí, una vez más, a esa Unión Europea no quiero pertenecer. Quiero pertenecer a la Unión Europea en que de verdad haya democracia. Y en esta foto vemos a Angela Merkel con una cara preocupada o asustada diciendo que el voto sobre el herbicida envenena a la política europea. O este otro titular de Le Monde, este periódico francés, Glifosat, Angela Merkel no aprueba el voto de su propio país, el voto a Alemania. Aquí tenemos al señor este de la izquierda, que es el que ha tomado la decisión. Por lo tanto, y esta es la última diapositiva, se ha reautorizado por otros cinco años. Esto es una victoria si consideramos que la Comisión Europea quería quince años. Es decir, hemos conseguido dividir por tres. No está mal, teniendo en cuenta que tenemos enfrente a un monstruo enorme. Pero también hay que reconocer que es una derrota de la democracia, de la libertad, dado que se ha confirmado que la Unión Europea escucha mucho más a los poderes corporativos, es decir, a las multinacionales, agroquímicas y al sector agroindustrial, que a su ciudadanía. Y esto es un motivo muy importante de preocupación muy grave sobre de qué va, cómo funciona esta Unión Europea. ¿Seguiremos luchando? Sí, por un mundo sin glifosato y sin plaguicidas. Pues la Cien Alborada, los grupos ecologistas, todos los consultores que trabajamos de manera independiente en este tema, la sociedad civil seguirá luchando. Esto solo es una batalla de una gran guerra que empezó hace 20 o 30 años y que con un montón de colectivos europeos va a seguir. Lucharemos contra los neonicotinoides, contra los disruptores hormonales, contra el conjunto de pesticidas y globalmente por un planeta que se pueda alimentar con una agricultura cercana, campesina, ecológica, vinculada al ser humano, al humus, al homo sapiens y no vinculada al homo financierus, a las finanzas y al dinero de estas grandes empresas que son capaces de torcer voluntades políticas. Hasta aquí la fase de exposición y no sé si, estoy viendo que Ruth está diciendo ya que podéis formular vuestras preguntas por aquí. Así es, Juanfe. Muchísimas gracias por tu exposición. Pues ha sido muy instructiva. La verdad es que había muchas cosas que ni yo conocía, que mira que he seguido bastante de cerca el tema, pero he aprendido y eso siempre es positivo. Y bueno, pues recupero mi rol de presentadora y voy a simplemente a dar paso a las preguntas que haya a través del chat, que creo que ya habrá alguna por aquí. Pues así es. Así que si te parece, Juanfe, lo que vamos a hacer es que, para que quede registrado, las voy leyendo en voz alta y tú vas respondiendo. Bueno, me dice, comienza Vizor 26 con un comentario sobre si conocemos el documental de la televisión italiana sobre los efectos del glifosato en Argentina. Yo lo he visto. No sé el título. Juanfe, ¿tú lo sabes? No, no conozco el título. Me suena haberlo oído, pero no lo conozco. Conozco otros muchos. Hay una periodista francesa que ha hecho un libro, El mundo según Monsanto, y luego un documental, luego un nuevo documental hace unos meses. Y hay un montón de cosas por ahí circulando, pero este concreto de la televisión italiana no lo conozco. Vale, pues yo la verdad es que tengo el link porque me dice Vizor 26, entonces nos conocemos, Vizor 26. Sí, me debiste mandar el enlace y lo vi en ese momento. Entonces voy a intentarlo recuperar para compartirlo con vosotros. Como tengo el email de todos vosotros, pues os enviaré un último email, imagino antes de las navidades y os facilitaré el link del documental porque está muy interesante, de verdad. Bueno, no sé si hay alguna pregunta por aquí para Juanfe. Voy a contestar a Vizor 44, pues te lo estoy viéndola, si te parece bien. Ah, fenomenal. Bueno, la leo, la leo para que quede porque si no, muchísimas gracias, dice Vizor 44. Es impresionante y me gustaría saber cómo puedo seguir apoyando este trabajo de conseguir que sea eliminado completamente del consumo. Bueno, un apartado que no he mencionado en las diapositivas y lo he hecho voluntariamente. A veces se me acusa de ser un poco negativo y alarmista y no ofrecer la parte positiva, pero sabía perfectamente que se iba a tratar en las preguntas y, de hecho, la primera pregunta concreta es exactamente eso. ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué puedo hacer para luchar contra él? Y prefería poderme esplayar verbalmente y, básicamente, yo diría que para luchar contra el glifosato hay que potenciar primero las alternativas agrícolas y luego las alimentarias y de consumo. Las agrícolas es ir a por los modelos de gestión de las hierbas, de gestión de la vegetación adventicia, que no pasen por el uso de una química agresiva y tóxica. Modelos mecánicos, a través de labores mecánicas como se ha hecho, entre comillas, de toda la vida y, sobre todo, volviendo a un cambio sistémico, es decir, volver a una agricultura completamente distinta a la que nos está llevando la agroindustria, una agricultura biodiversa y de policultivo, no de monocultivo, en que vayamos cambiando cada temporada el cultivo que hay allí y ya sabemos que la misma mala hierba que le afecta al cultivo a otro no la afecta o hay incluso cultivos que se llaman de escarda, es decir, que ellos mismos acaban con las hierbas del cultivo anterior. Pero hay que hacer un cambio sistémico de modelo, un volver al campo y volver a dejar el campo y el mundo rural en manos de los seres humanos, en manos de campesinos y campesinas, neorurales, etcétera, y no en manos de multinacionales y de estos grandes malos que no quieren para nada el bien del planeta, no quieren el control absoluto sobre todos los medios de producción. Por lo tanto, un cambio sistémico en la agricultura y todavía salvar lo que queda de agricultura de pequeña escala y campesina en el mundo. En cuanto al cambio en el consumo, en los patrones de consumo, yo diría primero que lo que hay que hacer es irse a la mayor parte de alimentos ecológicos o por lo menos producidos de manera local, artesanal y de confianza, de campesinos que podemos conocer o grupos de consumo en las grandes ciudades, etcétera, tiendas ecológicas, ir consumiendo la mayor cantidad posible de ese tipo de productos y la mínima cantidad posible de productos de agricultura industrial y de la cual no tenemos ningún tipo de traza. Y luego, por otra parte, reducir los consumos de carne, de leche y de huevos. Es decir, volver a una dieta bastante más vegetariana, completar la proteína que necesitamos con una mayor cantidad de proteína vegetal y menor proteína animal. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de los cultivos se destina a producir piensos para los animales. El 80% de los cultivos del planeta se dedican a producir alimentos para los animales. En una inmensa pérdida de superficie, primero, una gigantesca deforestación, estamos perdiendo cientos de estadios de fútbol de superficie de selvas, por ejemplo, tropicales, cada hora para cultivar soja y maíz para producir alimento para los animales, para carne, para leche, etcétera. Y por otra parte, porque hacen falta 10 unidades vegetales para producir una unidad animal, es decir, 10 kilos de una mezcla de vegetales para producir, por ejemplo, un kilo de carne. Lo cual significa que estás concentrando y comiendo más cantidad de venenos y de pesticidas a través del derivado animal sin tener en cuenta cuestiones como el sufrimiento animal, etcétera, etcétera. Pero el mercado mundial de alimentos es fundamentalmente para producir leche, carne, huevos y sus derivados. Reduciendo ese consumo, reduciremos el conjunto de pesticidas en nuestra dieta. Pues muchas gracias, Juan, por la respuesta y por desplayarte, porque bueno, siempre es positivo conocer este tipo de cosas. Aquí hay algunas otras cuantas preguntas, hablando de para eliminar de nuestros alimentos de glifosato, por ejemplo, creo que parcialmente has contestado a ella. Antonello Paciuto, que es un buen amigo de Italia, médico, ambiental, nos facilita el link al documental del que estábamos hablando, el documental italiano del que estábamos hablando, así que aquí lo tenéis. En el segundo link, aunque creo que es el mismo, pero bueno, probad. Nos habla Visual43 de que se han encontrado con iniciativas como en Castellón, que empezaron con alternativas para parques y cunetas con ácido acético, pone entre interrogación, y lo abandonaron por inéficas. ¿Cuáles son las alternativas incontestables para tratamientos de este tipo? Bueno, primero gracias a Antonello Paciuto por el link, que efectivamente parece que es el mismo. Y sobre Avisor43, pues decirle que hay, ahora no podemos entrar en mucho, mucho detalle, pero hay, por ejemplo, un documento de comisiones obreras en internet disponible, donde citan las alternativas en parques y jardines, porque su, no sé si es una federación o su subdivisión de que se trata de estas cosas, ha producido ese documento, y luego Ecologistas en Acción, la Asociación Ecologista de Ecologistas en Acción, tiene también un documento de alternativas. No puedo desgranarlo todo aquí. Efectivamente, con ácidos hay algunos resultados interesantes, otros que no funcionan tan bien. Hay resultados térmicos, con pequeñas máquinas que calientan o que emiten incluso pequeñas llamas. Pero luego hay una manera absolutamente moderna y maravillosa, que es el ser humano, con un guante, doblándose para poner una rodilla en el suelo y quitándonos malas hierbas, o con un nazadón. Es decir, nos quejamos que vivimos en una sociedad donde el desempleo es una de las grandes lacras, vivimos en una sociedad completamente dual, en que por una parte nos convencen que la mecanización a utranza de todo, que la automatización de todo, que la desaparición del ser humano de la mayor parte de los servicios, que todo tiene que ser online, que uno pasa por un peaje de autopista y ya no hay un ser humano para atenderte, que uno llama a una administración y son maquinitas. Y luego nos quejamos, por otra parte, de que el desempleo es un gravísimo problema con unas consecuencias enormes y que le cuesta mucho a la sociedad. Pues yo abogo por una sociedad en que el ser humano vuelva a hacer los trabajos que siempre ha hecho. Que son un poco tediosos. Ahí están los convenios laborales, ahí están el cambiar de actividad cada día o cada dos días dentro de un servicio, por ejemplo, a un ayuntamiento, que no te pases la vida haciendo lo mismo, que se haga con herramientas adecuadas, con medidas de seguridad, pero volver a una ciudad en la que en vez de un señor soplando hojas que caen de los árboles con una máquina que contamina, que hace un ruido horroroso, pues que hubiera diez señores con unas escobas o diez señoras y haciendo su trabajo correctamente, pues pasa un poco con los parques y jardines. Históricamente, ¿cómo se han controlado? ¿Qué ha pasado hasta la llegada de los herbicidas? Pues no había ningún problema. Había personas quitando con un azadón, con un rastrillo, como siempre se ha hecho. ¿Qué ocurre? Que queremos ahorrar costes. Queremos que una persona con una pequeña mochila de esta aspersora y una pequeña bomba de spray haga el trabajo en media hora. Bueno, muy bien, pues tendremos que elegir si queremos una sociedad de la eficiencia, la velocidad, para ir a toda velocidad no sabemos hacia dónde, como decía Eduardo Galeano, o queremos una sociedad que vaya un poquito más lentamente, pero sabiendo que está yendo con salud y con placer. Así es, así es, Juanfe. También quiero añadir que nosotros, como tenemos la campaña en ayuntamientos, Mi ciudad cuida mis hormonas, aparte de esa campaña, uno de los puntos que pedimos a los ayuntamientos que aprueben en la moción que les presentamos es precisamente la prohibición del glifosato. Hay muchos ayuntamientos que ya lo están haciendo, de hecho hay un trabajo muy potente que ha hecho ecologistas en acción en este sentido para la prohibición del glifosato en mantenimiento de parques y jardines a nivel municipal. Y el feedback que tenemos de los ayuntamientos que lo han ido prohibiendo es que normalmente optan, en muchos casos, por medios mecánicos, que son la pala y el azadón, y que con ello permiten emplear a más personal, pero el trabajo resulta más lento. Entonces, en algunos casos, pues sí, tienen alguna queja de los propios ciudadanos que se quejan porque estos trabajos de mantenimiento van muy despacitos y se emplean personas en lugar de este tipo de sustancias. Pero bueno, ahí, como yo siempre digo, la labor que tenemos por delante de educación, y es cierto que muchas veces vamos mucho a atacar a quien nos gobierna y por qué hace esto y por qué no vela por nuestra salud, etcétera, pero también hay que hacer un poco de autocrítica y fijarse en la cantidad de personas que son ciudadanos de a pie y que no son conscientes del peligro que esas sustancias que se están empleando suponen para su salud. Entonces, están reclamando que se utilice un plagicida cuando su propio ayuntamiento está intentando proteger su salud. Entonces, aquí tenemos que actuar siempre a todos los niveles, que es lo que intentamos, no solo ir a los políticos que tienen en sus manos en la toma de decisiones, sino también a la gente que les vota, además, y que en el fondo también tienen en sus manos estas decisiones para que opten por lo que es mejor para ellos, para que sepan que es mejor para ellos. Porque igual que el no fumar, igual que el comer comida sana, hacer ejercicio físico, etcétera, también está el evitar la exposición a estas sustancias. Perdón por la intervención larga. ¿Alguna otra pregunta que tenemos por aquí? Hay una persona que pregunta el tema de cómo se puede conocer el grado de toxicidad. El doctor Antonello Pachuto ha respondido correctamente. Ahí el liposato se puede medir en orina. El tema del tratamiento se queda bastante fuera ya de esta charla. Si alguien tiene curiosidad, pues que me mande un email y ya le hablamos de los tratamientos que se pueden aportar para librarse de este tipo de sustancias y la efectividad que pueden tener, que depende, por supuesto, de cada persona. Entonces, lo vamos a dejar ahí, la pregunta. Si queréis me la mandáis por email y ya os contesto más o tenemos una llamada y lo explico en más profundidad. Y por aquí, por el final, veía que había una persona que preguntaba hay un paciente que trabaja en un invernadero y que no se protege ante usos de herbicidas y le consulta por acúfenos persistentes. La pregunta es, ¿es ototóxico el glifosato? Bueno, gracias por tu explicación, Ruth. No es en absoluto aburrida, sino todo lo contrario. Creo que complementa mucho lo que yo decía y es muy importante. Sí, a José Rodríguez Moyano, por cierto, enhorabuena por haber puesto el nombre también, porque así no eres un visor X más. No me consta la ototoxicidad del glifosato. También hay que decir que yo no soy un científico ni que conozco toda la información que hay al respecto. Pero sí es cierto, tal y como he dicho, no sé si has podido estar desde el principio de la charla, si no la tenéis, aprovechamos para recordaros, colgada en YouTube, pues no sé si mañana, me imagino, Ruth. Sí, tanto. Vale, pues la cuestión es que el aspecto de la vinculación entre los diferentes sistemas del cuerpo, el nervioso, el sistema endocrino, etc., hace que afecciones endocrinas, y hemos dicho que el glifosato tenía una capacidad de acción, de disrupción hormonal, pues no se descarta que tengan interacciones con el sistema nervioso y con otros sistemas. De ahí que no se descarta la ototoxicidad. Pero yo no tengo datos concretos, correctos sobre eso. También quiero agradecer a Visor41, porque dice que la agroecología está haciendo interesantes progresos en Argentina, en efecto. Un saludo hacia Argentina y otro hacia Chile, que están estos días, pues eso, sufriendo bastante por cuestiones socioeconómicas. Y creo que, a pesar de todo ello, la agroecología sigue siendo la gran respuesta económica y ambiental. La agroecología que habla de volver a vivir un mundo rural sano y desmasificar las grandes urbes, que son uno de los graves problemas de esta tierra del siglo XXI. Sí, de hecho, mi madre, que acaba de volver de Chile y Argentina, me comentaba que adquirir productos ecológicos, sobre todo en Chile, está mucho más fácil que en España, que es increíble lo evolucionado que está el mercado de los productos ecológicos en Chile. Así que, bueno, pues enhorabuena. Me alegro de que todo vaya por el buen camino en Chile y Argentina. Y luego tenemos por aquí alguna cuestión, una persona de Visor74, que dice que es jardinera, que ha trabajado con pesticidas y sin protección muchos años, y que después de varios problemas de salud ha derivado en un lupus, y que está convencida de que es fruto de estos productos, pero que los médicos no quieren ni oír hablar de ello. No habla de lo importante que es el apoyo médico. Totalmente de acuerdo contigo, Visor74, es muy importante el tema del apoyo médico. Sí podría ser que tu lupus se deba a la exposición a estos plaguicidas, pero bueno, todo esto hay que estudiarlo lógicamente, pero el problema también es que todavía falta mucha cultura en medicina ambiental entre los profesionales de la salud. Y bueno, lo único que puedo decir es que nosotros como Fundación Alborada pues tenemos muchísima formación para médicos en medicina ambiental, para gente de enfermería, fisioterapia, etc. y os invito a formaros, aquellos de vosotros que pertenezcáis a estos gremios, pues os invito a formaros más en estas áreas, porque aunque si estáis aquí es porque ya tenéis alguna curiosidad o sensibilidad al respecto, es importante que esto cada vez llegue a más gente, y que un médico no te tuerza la cara si le comentas, oye, yo creo que la causa de mi problema está en que me expuse a tal producto o que he estado expuesta durante X años, ¿no? Ese sería, ese es nuestro objetivo final y en Fundación Alborada lo tenemos clarísimo, así que ahí estamos dando apoyo. No sé si Juanfe quiere añadir algo más a este comentario. No, no, de hecho te iba a decir que eso creo que te tocaba a ti responderlo, así que... De hecho, recientemente hicimos, ¿verdad Ruth?, una serie de jornadas en la sede del Parlamento Europeo en Madrid, a las cuales invitamos a personas que se consideraban víctimas de los pesticidas, y bueno, no sé si tú quieres añadir algo a este respecto, pero me resultó estremecedor escuchar ciertos testimonios. Sí, sí, fue tremendo, escuchamos tres testimonios, creo recordar, de personas, todas ellas mujeres, que se habían visto expuestas a plaguicidas en algún momento de su vida, y la enfermedad, los problemas de salud que habían desarrollado, y sí, estremecedor desde luego, y este año por la Semana de Pesticidas, que también aprovecho para comentaros que se celebra del 20 al 30 de marzo cada año, pues volveremos a participar y muy probablemente lo centraremos nuevamente en víctimas de pesticidas, porque de hecho vamos a comenzar la traducción de las actas de unas jornadas que tuvimos en el Parlamento Europeo, pero en Bruselas, donde estuve yo ahí participando también, y precisamente porque el movimiento de las víctimas de pesticidas en algunos países como en Francia, por ejemplo, o incluso en Bélgica, está bastante más desarrollado que en España. Entonces, nuestro proyecto, nuevo proyecto para el nuevo año, para 2018, es empezar a, sobre todo a saber qué impacto están teniendo en la salud estos pesticidas, pero dándole voz precisamente a las víctimas, que son quienes siempre lo tienen más difícil para hacerse oír. Así que, bueno, os invito, como estáis también dados de alta ya en la base de datos, os enviaremos información sobre esta jornada que celebraremos en marzo, del 20 al 30, no sé todavía fecha exacta, Juanfe también tú estás invitado, por supuesto, y bueno, así os iremos informando de cómo va el tema de las víctimas de pesticidas en España. Estaba viendo que Pachuto ha colgado, el doctor Pachuto ha colgado un link sobre ototoxicidad y glifosato, que lo tenéis ahí, así que podéis aprovechar. Y bueno, yo creo que más o menos hemos terminado. Hay un comentario sobre los productos ecológicos que son muy caros. Allí, si quieres, Juanfe, comentar alguna cuestión. Vale, bueno, primero decir, Avisor 26, que efectivamente, no sé si estaba al principio de la conferencia, pero mencioné que las adventicias tenían su sentido y su utilidad en la agricultura y que hay que entender la agricultura como una combinación de seres vivos interaccionando y no como un monocultivo donde hay una sola especie creciendo sobre un suelo muerto a base de pesticidas, de petróleo, de mecánica y de muerte, básicamente, que hay que entenderla más como una cosa biodiversa y con un montón de especies interaccionando. Y que las adventicias tienen su papel en cuanto a la protección de ciertos insectos y en cuanto al sombreamiento y la protección de la humedad del suelo y del humus. Entonces, efectivamente, confirmar que eso es así. Y sobre el precio de los productos ecológicos, efectivamente, iba a decir lo que está diciendo Avisor 26, que es que no podemos confundir el valor y el precio. Efectivamente, también iba a recomendar los documentos de Dolores Raigón, presidenta de la Sociedad Española Agricultura Ecológica, y básicamente lo que tenemos que ver es lo que estamos comprando en el supermercado es un precio por un kilo de un producto, pero lo que hay que empezar a analizar es qué hay en ese producto, qué cantidad de agua, qué cantidad de sustancias alimenticias y compararlo con un producto ecológico. Es decir, no tiene la misma cantidad de agua, no tiene la misma cantidad de alimento ni la misma cantidad de tóxicos. Entonces, no podemos comparar precios, hay que comparar valores. Y en ese sentido, también hay que plantearse cuál es el precio o el valor de un cáncer o de una enfermedad, qué valor le ponemos. Sobre los precios puros y duros, ya sin hablar de valor, es muy importante entender que si nos organizamos como sociedad, si creamos grupos de consumo, si quitamos en medio a los intermediarios, estas grandes multinacionales de la distribución que se quedan con todo el valor añadido, si accedemos directamente al campesino, evidentemente, hay que perder tiempo, hay que invertir parte de nuestro tiempo en ello, porque la limitación es fundamental, es básicamente de lo que estamos hechos, pues entonces accederemos a otro tipo de precios. Si pretendo que me coloque en una tienda abajo de mi casa y que compita con la tienda convencional y con un precio similar y yo no hacer nada, eso no es viable, no podrá nunca competir en este modelo neocapitalista en que solamente cuenta el beneficio a corto plazo. Por lo tanto, yo creo que solamente podemos hablar del precio de los productos desde una visión sistémica. ¿Qué tipo de producto compro? ¿Cuánta carne y cuánto vegetal? ¿Me quejo de que cuesta caro? Pero luego, ¿cuál es la cantidad de carne, leche, huevo que hay en mi dieta? ¿Me quejo de que cuesta caro? ¿Pero cuánta comida tiro yo o tira el colegio de mi hijo? Etcétera. Es decir, hay que tener una visión mucho más sistémica. O sea, globalmente no existe un solo dato científico que demuestre que lo ecológico es más caro en precio, en valor, perdón. En precio sí, pero es una mirada muy corta porque no se puede comparar un kilo de manzana ecológica con una no ecológica. No estoy comprando lo mismo. Así que simplemente decir que lo ecológico no es más caro, eso es un mito alimentado por la industria. Totalmente de acuerdo. Allí tenéis también en nuestro canal de YouTube, en el canal de Fundación Alborada, tenéis una conferencia precisamente de Dolores Raigón, pero seguro que hay más en internet si buscáis. Y esta investigadora de la Universidad Politécnica de Valencia se dedica precisamente a comparar el valor nutricional de alimentos ecológicos y convencionales. Y es que las cifras que dan no engañan, está clarísimo. Así que os invito a buscarlo, ya os digo, en el canal de YouTube, si buscáis Dolores Raigón, Semanas sin pesticidas, lo encontráis fácilmente. Pues yo creo que vamos a darlo por terminado el webinario de hoy. Me alegro mucho de haber contado contigo, Juanfe, para cerrar los webinarios de este año. Y bueno, ya tengo muchas ganas de empezar a trabajar en el año que viene en el tema de disruptores endocrinos, también en pesticidas, etc. Os invito a todos vosotros, como sé que tenéis interés, a participar activamente en todas las campañas, no solo en las nuestras de Fundación Alborada, que ya os he mencionado alguna alguna vez, sino en muchas otras que hay. Y sobre todo, participar. Participar socialmente y haceros responsables de vuestro propio futuro y del futuro de nuestros hijos. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer ahora mismo. Así que, Juanfe, encantada de haberte tenido aquí. Bueno, pues nada, estoy aquí viendo cómo el chat está hirviendo y la mayor parte de las personas están diciendo que van a seguir luchando y que hay una toma de conciencia, etc. Así que yo agradezco a la Fundación Alborada esta herramienta que ha puesto en marcha porque participa de la toma de conciencia. Yo mismo me estoy viendo los vídeos de los otros webinarios y estoy aprendiendo un montón. Así que, muchísimas gracias, Ruth. Muchísimas gracias a la Fundación Alborada y a todas las personas que la componen. Y bueno, no sé si queréis que deje aquí grabado, puesto mi correo electrónico, por si alguien quisiera comentarme algo. Yo sigo trabajando como consultor independiente en temas de este tipo. Y nada, ahí seguimos luchando. Yo tengo muy claro que no dejaré de luchar por una agricultura campesina y por una agricultura sana y hecha por seres humanos para seres humanos y no por multinacionales para consumidores ciegos. Y nada más. Me despido de todos vosotros. Los que estáis apuntados en el curso, seguimos con el curso. No cerramos por vacaciones. Y para los demás, pues feliz año a todos. Espero que todo os vaya fenomenal en el futuro, que tengáis un buen descanso en estas vacaciones, si las tenéis. Y sobre todo, pues que se nos presente un año un poco más positivo, que nos hemos ido con una sensación un poco agridulce con esto de cómo ha terminado la odisea del glifosato finalmente. Pero bueno, estoy segura de que habrá más oportunidades de seguir luchando, si no contra el glifosato, contra los sustitutos o contra lo que nos venga. Bueno, muchísimas gracias y hasta muy pronto a todos. Adiós. Adiós.